Con una tradición de más de 50 años, conserveros de Zitácuaro ofrecen conserva de calabaza, chila cayote, bonete, guayaba, higo, entre otros. Los precios son accesibles, pues se pueden adquirir desde una torta de 10 pesos o un kilo por 80 pesos. Solo hasta el 8 de abril estarán los 15 puestos de conserva que se ubicaron desde el pasado 7 de marzo en la avenida Hidalgo, en el centro de la ciudad, ofreciendo los diferentes frutos cocinados a punto de miel. Se hacen tortas, se vende por cuarto, por medio kilo, por un kilo. El kilo se está dando 80 pesos y la torta se está dando a 10, a 10 pesos. Estamos, salimos desde el 7 de marzo y nos quitamos el 8 de abril. Pues les invitamos que vengan a visitarnos, está muy rica la conserva y es de la temporada, es nada más para vender la pura temporada.